D.A.N.L. ya tu sabes, activa con tu banal sentimental, fuerte y no papi, no papi, no papi, no papi, no papi, no papi. No es tan solo el tono mutuo que nos creamos, es saber que nos amamos y ni siquiera nos tratamos. Quiero que siempre quede marcado en tu corazón, que juro amarte una vez y así lo cumplire. Me siento perdido en este mundo Soy un vagabundo si no tengo tu amor Pagando mi mente, buscando a mi nena A ver donde fue que se escondió el corazón Tú me hiciste llorar cuando te fuiste Pero si insistes yo me apartaré Yo recordaré aquellos momentos que nos dimos afecto Momentos perfectos Quizás no fui el hombre que tú buscabas Solo tú luchabas y me perdonabas Quizás fue culpa mía Te di alas para verte volar Y ahora te vas Dejándote llevar por tu corazón Vuelve mi amor No Quiero decirte de frente Que sin ti yo lloro Que tú eres mi tesoro Que sin ti yo lloro Siento que no puedo Siento que muero Siento que no puedo, no Con mi corazón Solo quiero saber Cuando volverás Para no vivir en una ilusión Si así lo verás Solo quiero que pienses Para una razón Te quiero a ti Y solo a ti Solo puedo vivir Si te tengo a ti Me siento perdido En este mundo Solo me hago el mundo Si no tengo tu amor Pagando mi mente Buscando a mi nena Donde fue Que se escondió el corazón Tú me hiciste llorar Cuando te fuiste Pero si insistes Yo me apartaré Yo recordaré Aquellos momentos Que nos dimos afecto Momentos perfectos Me siento perdido Me siento perdido Soy mi vagabundo Si no tengo tu amor Me siento perdido Me siento perdido Soy mi vagabundo Si no tengo tu amor ¿Cómo puedes pretender Que ahora te olvide Si parece que nací Para ti Si me muero Porque estés aquí Dani confío en el destino Que te fuese Para tú de mí Porque ahora Cuando más siento Y sé Que lo único imposible Es vivir sin ti Yo no quiero Vivir sin ti Me juré Que volveré a encontrarte Que volveré a tocarte Y prefiero pensar Y prefiero pensar Que a mí volverás Porque ahora sé Que lo único imposible Es vivir sin ti Vivir sin ti Me juré Que volveré a encontrarte Que volveré a tocarte Y prefiero pensar Y prefiero pensar Que a mí volverás Y detrás de una risa fingida Escondo mi felicidad Pero no puedo borrar las heridas Que dejaste Decidiendo evitar Una posibilidad de volver Y recuperar Y recuperarlo Y recuperarlo todo Ahora te lloro En silencio Solo Y prefiero pensar Que tarde o temprano Volveré a encontrarte No hay una mano No hay una mano Que tape el cielo Yo doy la vida Por ti Te quiero Y sé Que lo único imposible Es vivir sin ti Vivir sin ti Me juré Que volveré a encontrarte Que volveré a tocarte Y prefiero pensar Que a mí volverás Te recuerdo como si fuera ayer Tanto que a veces respiro Y percibo Que me acerco a tu piel Se me hace imposible Continuar sin ti A pesar de que vivo Imaginando Que regresas Y a veces quisiera morir Yo no quiero otra mujer Que no seas tú Prefiero seguir soñando Si aunque tenga que morir Esperándose Que lo único imposible Es vivir sin ti Vivir sin ti Me juré Que volveré a encontrarte Que volveré a tocarte 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 ¡Gracias!